Buenos días, bueno aquí voy a retirar en mi Acitron Box, voy a entrar en Telegram Ahorita vamos a darle aquí en equilibrar, a ver cuánto tengo Y bueno tengo 25.06, voy a retirar 25 Aquí dice, mi Acitron Box estamos comprometidos con ayudar a las personas que más lo necesitan Ahora podrás donar parte de tu ganancia Bueno ahorita no voy a donar, ya que estoy haciendo una prueba Le voy a dar en cero Dice tu dirección de pago CDT es tal 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 Su pago se transferirá en su billetera en 24 horas, un mínimo de 15 dólares Ya, yo voy a colocar 25 25 dólares Le voy a dar enviar Aquí te dice, este es el resumen de tu solicitud de retiro 25 dólares, monto a donar cero Monto de reinversión el 20% que sería 5 dólares Y total del monto de retiro serían 20 dólares Que es lo que me va a llegar a la billetera de Binance Le voy a dar sí, confirmar Solicitud de retiro enviada exitosa Ya, ahora ya se envió ya Le doy otra vez en equilibrar Y aquí me aparece Que ya He hecho un retiro De 25 Dice ahí abajo Pero de esos 25 20 dólares me va a llegar a Binance Y los otros 5 Se hizo la reinversión Ahora lo que me toca es Esperar Vamos a revisar ahora En el Binance A ver si ya Si ya ha llegado el dinero Buenos días Vamos a revisar A ver Si ya me llegó el pago de Mias y Tronbox Me voy a meter aquí en Telegram Y voy a revisar Aquí me dice A las 8 y 5 Llegó un mensaje En inglés Pero también me llegó un mensaje Acá En la cuenta de Binance A ver Vamos a darle click allí Está cargando Ahora le vamos a dar Donde dice billetera Y efectivamente Llegó el dinero Aquí en la parte de arriba No sé si lo puedan apreciar Aquí en esta parte Está el dinero De 20 dólares Que hice ayer El retiro Así que Si está pagando Mi gente Mias y Tronbox El box Que cumple Y paga Así que bueno Aquí aparece ¿Ve? Me aparece 19 dólares ¿Por qué 19 dólares? Porque te cobran Un dólar De comisión Así que bueno Así que bueno Ya saben Inviertan En esta plataforma Que es el box Que cumple Y paga Vamos a revisar Aquí Por el correo electrónico Creo que también Debe estar O debería haber Llegado un mensaje O debería haber llegado un mensaje A ver Vamos a actualizar Efectivamente Aquí aparece Aquí dice que En inglés dice Que ha llegado 19 dólares En tu cuenta De Binance Bueno Esto es todo Espero que inviertan No duden Y si tienen alguna duda Que me escriban Por privado